¡Vean esta tarde en 11 Noticias, emisión sabatina! Nueva masacre se registra en Puerto Cortés, dejando como saldo fatal a dos mujeres y un hombre asesinados. A causa del COVID-19 muere el pastor de la iglesia Miviña, Mario Tomás Paraona. Choloma se viste liberal al respaldar la candidatura presidencial de Gianni Rosenthal. Mañana vence el plazo para enrolarse y obtener el nuevo documento de identificación nacional para poder ejercer el sufragio el 28 de noviembre. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión sabatina. Hola, ¿qué tal están? Es un gusto saludarle a esta hora de la tarde, darle la bienvenida a 11 Noticias, emisión sabatina. Mientras cae un torrencial aguacero sobre la capital de Honduras, aquí en Tegucigalpa, estamos listos para informarle a usted ampliamente durante la próxima media hora. Re iniciamos lamentablemente con hechos que en luta en el país y en el territorio nacional se ha cometido una nueva masacre en Puerto Cortés, dejando sin vida a tres personas. Un hombre y dos mujeres fueron asesinados en el interior de una vivienda ubicada en el barrio San Ramón de Puerto Cortés, donde una cuarta persona también resultó gravemente herida. Las víctimas fueron identificadas como Esteban Rodríguez, una mujer solo con el nombre de Soveida, e Ivette Olivares, alias Doña Chota. Los tres saben de manera preliminar que son de origen misquito y que residían en el municipio de Roatán. Estos habrían llegado hasta la ciudad puerto de este departamento de Cortés a enterrar a un familiar y en la casa de habitación donde estaban pernoctando es que han llegado a quitarles la vida. Ya nuestros agentes de investigación se encuentran recolectando todos los indicios necesarios que nos permitan esclarecer este hecho y poder dar prontamente con la captura de los responsables. Los datos recabados en escena del crimen revelan que las personas asesinadas se habían trasladado hasta Puerto Cortés al velatorio de un familiar, pero fueron sorprendidos en esta vivienda. El resto de familiares temen por sus vidas porque los malhechores les manifestaron que regresarían, ya que les faltaba una víctima más. Preliminarmente nuestros investigadores presumen que el objetivo solamente sería uno de ellos. Entre las víctimas se encuentran dos féminas y uno del sexo masculino. Familiares de las víctimas señalaron que ellos no tienen enemigos y la persona que falleció fue por muerte natural. Y por ello, los ahora obsesos se trasladaron hasta la zona para acompañar en el luto a la familia. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Por otra parte, le damos a conocer que un aparatoso accidente de tránsito se registró en la salida al norte de la capital, donde colisionaron tres vehículos, entre ellos una rastra que perdió el control por desperfectos mecánicos. Afortunadamente, solo se reportan daños materiales. Desde Ciguatepeque, Anabely Tejeda notaba a conocer que lamentablemente un joven fue arrollado perdiendo la vida al instante, mientras que el conductor se dio a la fuga. En horas de la mañana de este sábado, un joven perdió la vida en la CA5 en el kilómetro 118 en Ciguatepeque, al ser embestido por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga al constatar que el joven se encontraba ya sin signos vitales, algo que dejó consternada a las personas que llegaron al lugar. El ahora obseso respondía el nombre de Robin Mesa, quien de la comunidad de Aguas del Padre se conducía al centro de la ciudad a su lugar de trabajo. Escenarios como estos nos dejan el claro mensaje que muchos al volante no se percatan de las medidas que se deben de tomar, por lo que expertos en viabilidad consideran que la imprudencia de los conductores les está pasando fuerte factura al pueblo hondureño. Mire, principalmente es que los conductores cambiemos de conducta y que seamos responsables a la hora de estar conduciendo un vehículo, puesto que un accidente no se da solo. Se da, ¿verdad?, porque este ya se está dando por el factor humano. Estamos conduciendo vehículos de manera irresponsable, nos estamos descuidando del volante, estamos conduciendo a exceso de velocidad, estamos conduciendo contravías, estamos estacionándonos mal en lugares que no son permitidos, y por supuesto, ¿verdad?, aquí el factor humano es el que influye en cada uno de los accidentes que se da, y eso nos está dejando dolor, luto y pérdida de materiales en nuestra familia hondureña. Desde Ciguatepeque, para 11 Noticias, Anabely Tejeda. De inmediato le presentamos un resumen policial del occidente del país. De varias heridas de arma blanca machete fue herido José David Valdés, de 22 años de edad, originario del barrio El Dorado, de la entrada Copán. Él fue encontrado herido en la orilla del río Jagua, en esta ciudad. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado al hospital del occidente. Según sus familiares, un supuesto amigo fue quien lo atacó. Un hombre que se encontraba sentado en una banca del parque de Florida Copán, murió de un fulminante pario cardíaco. Él respondía al nombre de Manuel de Jesús Miranda. Según versión de familiares, él se encontraba allí descansando a la espera de poder reclamar el documento nacional de identificación. Él era originario de Potrerío, Florida Copán. Por tener orden de captura pendiente por suponerlo responsable del delito de actos de lujuria grabado y violación agravada, fue detenido un sujeto de 34 años de edad en el sector de Las Crucitas, Santa Rosa de Copán. Él fue remitido al juzgado correspondiente. Con un gran golpe en el cráneo y con convulsiones, quedó un menor de tres años de edad, que se cayó de una terraza de aproximadamente cuatro metros de altura, al impactar fuertemente con la cabeza en el suelo. El hecho ocurrió en la aldea de San Pablo del Roble, Nueva Arcadia, Copán. Los familiares lo trasladaron a la Cruz Roja de la entrada Copán, donde fue atendido y trasladado al Hospital de Occidente, debido a que el niño no dejaba de convulsionar. Para Once Noticias, Donaldo Rodríguez. Nuevamente, el COVID-19 se ensaña con un pastor. La familia cristiana está de luto en la capital porque ha fallecido el reconocido pastor Mario Tomás Barahona. El COVID sigue arrebatando vidas, esta vez la del reconocido pastor Mario Tomás Barahona, fundador del Ministerio Internacional Mi Viña, quien después de permanecer interno en el Hospital Cardiopulmonar, conocido como Hospital del Tórax, falleció. Al momento de complicarse tanto, aún en la unidad de cuidados intensivos, el personal decidió llamar a los familiares para que pudieran ellos tomar la decisión acerca de la asistencia de una ventilación mecánica invasiva. O sea, esto es entubación. Ellos dijeron que querían tiempo para reunirse. Ustedes saben, la ética médica es salvar vidas. Si los pacientes, si los parientes quizás se hubieran apersonado a nuestro hospital inmediatamente, igual, aunque ellos hubiesen tomado la decisión de no hacerlo, igual hubiese fallecido por la complicación con la que él ingresó a nuestras salas. Lamentablemente, el día de anoche, a las 11 de la noche, él falleció y se les informó a primera hora a los familiares, por norma hospitalaria, los fallecidos son entregados a sus familiares de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Las asociaciones de pastores lamentan este tipo de decesos, pues su legado ha permitido que miles de personas hayan sido transformadas por las Sagradas Escrituras a través del servicio del Pastor Barahona a lo largo de los años. Hemos perdido un soldado de Cristo, a pesar de que no compartíamos muchos criterios con él, pero la verdad fue un hombre que trabajó por esta nación, para que mucha gente adquiriera su salvación, para que mucha gente fuera restaurada. Entonces, el hombre trabajó a favor de Dios. Por tanto, hemos perdido un soldado de Cristo. El ministro lideraba la asociación de iglesias Miviña con representación en todo el país. Creo que uno de los llamados que siempre hemos hecho nosotros como asociación de pastores APT es que no nos detengamos de predicar su palabra, pero que también seamos obedientes a la orden que nos ha dado el gobierno a través de Sinajer. Su esposa María Elena de Barahona también se encuentra recibiendo atención médica por la misma enfermedad, cuyo estado se desconoce. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Desde aquí nosotros enviamos las muestras de pesar a toda su familia, a su hijo, a su esposa y también a su hermana Irma, que también la conocemos, somos amigos, tuvimos el gusto de tratar al pastor Mario Tomás. Podemos decir que en paz descansa este siervo de Dios. Nosotros de esta manera estamos listos para hacer una breve pausa comercial. Agradecemos también a todas aquellas personas que nos sintonizan a través de Radiovisión Honduras y sus frecuencias en el territorio nacional, 90.1. Para la ciudad de Taducigalpa, 90.9. Para la ciudad de San Pedro Sula, 93.5. En el corredor central, 105.5. En el litoral atlántico, por supuesto, en la hermosa y cálida Choluteca, 90.3. Ya regresamos. Tras la desintegración de tres caravanas migrantes por parte de las autoridades mexicanas durante la semana, una cuarta formada, por en su mayoría, por centroamericanos, venezolanos, cubanos y haitianos, partió este sábado desde el municipio de Tapachula, en el estado de Chiapas, hacia el norte de México. La movilización comenzó alrededor de las siete horas en el centro de Tapachula, frontera con Guatemala y su caminata, la iniciaron en el tramo carretero Tapachula-Tapanatepec. El objetivo de los migrantes para este día es llegar al primer paso migratorio en el municipio de Guahuetán, ubicado a unos 26 kilómetros de Tapachula, esto a pesar de la vigilancia y acoso de las autoridades mexicanas que han montado operativos para detener a los tres grupos de migrantes previos. En su salida, algunos migrantes, entre los que se pudo observar a hombres, mujeres y niños, argumentaron que están desesperados, aburridos y sin recursos económicos para seguir esperando la emisión de documentos oficiales que les permitan quedarse o transitar por México. Esta cuarta caravana de migrantes ha emprendido su camino de forma más organizada y ordenada, cuidando a las mujeres y niños para evitar que sean detenidos de manera sorpresiva por agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional. La 11 Noticias, Kelly Oliveira. Continuamos con más información desde 11 Noticias, emisión sabatina en temas de saludas, buenas noticias. En Olanchito, lloro, se llevó con éxito el vacuna, la vacunatón precisamente contra el COVID-19, acudieron cientos de personas al llamado. Con el propósito de inocular contra el COVID-19 a más de 20 mil lloreños, se realiza el segundo vacunatón en varios municipios del Departamento de Lloro. Agradecidos con Dios que nos permite estar en cinco municipios del Departamento de Lloro, Progreso, Negrito, Morazán, Lloro y Olanchito. El vacunatón está presente en Lloro y le agradecemos al presidente, a la ministra de Salud que nos permite tener la vacuna disponible en este departamento. En el municipio de Olanchito, se pretende vacunar entre sábado y domingo a más de 6 mil personas. Pues hasta la hora que vamos del día, pues vemos una gran afluencia de personas. Seguimos esperando que la mayor cantidad de personas vengan el día de hoy. Siempre tenemos programada una gran cantidad de dosis para el día de mañana y lo que se busca es poder alcanzar la meta. Solo que estamos viendo que también la afluencia al inicio fue bien poca, pero por lo menos para las horas que vamos de la tarde, ya vamos alcanzando bastante cantidad de personas. El señor Omar Chirinos, puntual a la cita, acudió al puesto de vacunación para protegerse del mortal virus. Bueno, me siento bien, ¿verdad? Porque ya salí con este compromiso que tenemos para nuestra salud. Hay que proteger, uno se protege y la familia también. En Olanchito se está aplicando la primera y segunda dosis de AstraZeneca, Moderna y Pfizer. Para 11 Noticias, les informó Mario Cano. Continuamos con más buenas noticias. Si usted tiene hijos comprendidas en aquellas edades de entre 15 a 17 años de edad, déjeme decirle que la vacunación para ellos comenzará desde este próximo 13 de septiembre. El subsecretario de Salud, Freddy Guillén, anunció que el 13 de septiembre inicia la vacunación contra el COVID-19 de la población adolescente entre 15 y 17 años de edad a nivel nacional. La decisión fue basada en un análisis de la Unidad de Vigilancia de la Salud, porque se han aplicado más de 3 millones de antiviral y ahora con la circulación de la cepa delta. Que Honduras tiene suficiente vacuna para todos los hondureños. A partir del 13 de septiembre también vamos a iniciar ese proceso con los hondureños mayores de 15 años para podernos reactivar el sistema educativo también. Del total de casos en menores registrados en Honduras, el 64.2% corresponde a adolescentes de 12 a 18 años, un 22% a niños de entre 6 y 11 años y en menores de 5 años un 13%. Por lo anterior aseveran médicos que es vital la aplicación de la vacuna en los menores. Por esto hemos tenido un sinnúmero de casos que han infectado núcleos familiares completos. Esta variante se caracteriza por una transmisibilidad más alta, burla las vacunas, también no responde a algunos medicamentos que tradicionalmente se han utilizado para la COVID-19 y puede causar muchos, muchos fallecimientos a lo largo y ancho del territorio nacional. Sin embargo, afirman que en función de lo que se recibe se promete más vacunación al tener existencia de la importante dosis. Para 11 Noticias, Odaly Urbina. Chile Martínez nos da a conocer que arranca segundo vacunatón en San Pedro Sula. Arrancó el segundo vacunatón contra la COVID-19 en San Pedro Sula con el principal objetivo de que sean las mujeres embarazadas las más beneficiadas y lograr la mayor cantidad de ciudadanos inmunizados contra la temible enfermedad que se ha tornado más agresiva y letal. Ya en este momento tenemos contabilizados 7.237 vacunas en 13 puntos que tenemos de vacunación. La mayor parte de afluencia que está viniendo son personas que vienen por su primera dosis mayores de 18 años. Así mismo las personas con segunda dosis que tienen ya que completar su esquema de Pfizer y estamos poniendo primera dosis a embarazadas, recordando que esta población es la población meta en este momento. Los profesionales de la salud señalan que la mejor vacuna es la que esté a su alcance, por lo que instan a la población sanpedrana a acudir a todos los centros de vacunación. Hemos hecho las campañas y socialización de la necesidad de que las mujeres embarazadas acudan a recibir su vacuna. Tenemos una meta de 42.000 vacunas. En este momento pues estamos ya por más de 7.000 dosis de vacunas y solicitamos pues a la población que acuda al establecimiento de salud que más cerca le quede a su casa para poder vacunarse. En las últimas ocho horas registran a más de 11.449 personas con la segunda dosis contra la COVID-19. Sin embargo, a las personas que no pudieron asistir aún les queda el domingo para que junto a sus familiares puedan presentarse a un centro de salud y obtener la segunda dosis de la vacuna. Para Once Noticias, Shirley Martínez. Vamos a cambiar de tema, ya faltan pocos meses para que se lleven a cabo elecciones en el país. La periodista Odalia Urbina nos informa que para este próximo domingo finaliza el plazo para el enrolamiento y además el cambio de domicilio. El comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, Roberto Brevé, aseveró que el domingo a las 12 de la noche vence el plazo para que los hondureños realicen su enrolamiento para obtener su nuevo documento nacional de identificación. Y también se vence el plazo para hacer el cambio de domicilio a fin de poder ejercer el sufragio en el lugar donde actualmente habita. A partir de hoy hasta el domingo a las 12 de la noche es el plazo para el enrolamiento. Vamos a estar en todos los centros de entrega del DNI a nivel nacional y también en los registros civiles municipales que estarán abiertos hasta las 6 de la tarde, hoy y mañana, y el domingo hasta las 12 de la noche. A la fecha se han enrolado más de 5 millones de hondureños, pero falta un buen número y de no hacerlo antes del domingo, estas personas no podrían ejercer su voto el próximo 28 de noviembre. De esta manera el equipo del proyecto Identifícate está ubicado en más de 12 lugares en Tegucigalpa para que se pueda acudir a hacer el enrolamiento y el cambio de domicilio. Todavía tenemos alrededor de 1.500.000 DNIs pendientes de entregar, las cuales ya con la aplicación del desembolso final del tramo C del Banco Centroamericano, el PNUD ya habilitó que podamos desplegarnos a nivel nacional. Al principio solo estábamos en 45 ciudades y ahora vamos a estar en todas las ciudades, en todos los municipios, aldeas, caceríos y aún visitas domiciliarias. La entrega de la nueva identidad continuará a nivel nacional. Para que todos los hondureños tengan su nuevo documento, cabe destacar que son más de 1.5 millones de tarjetas de identidad que faltan por entregar. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Continuamos con más información desde 11 Noticias, emisión sabatina. En temas políticos le damos a conocer lo que ha ocurrido este sábado en la ciudad de Choluteca, en donde la juventud liberal, bajo el liderazgo y organización del alcalde de la Sultana del Sur, y Choluteca Quintin Soriano respaldan al candidato presidencial Yanni Rosenthal. Y además, se comprometen a votar en plancha en los tres niveles electorales. ¡Viva! ¡Viva Yanni Rosenthal! ¡Viva! ¡Viva la juventud! ¡Viva! ¡Un saludo a Choloma! ¡Viva Choloma! ¡Viva Choluteca! ¡El Sur encantado! ¡Saludamos a Yanni Rosenthal, a Pablo Cribelli, alcalde de Choloma, y a toda la juventud! ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva! ¡Viva! Muy bien, y desde que nos informaran lo que ha sucedido en Choluteca, este respaldo al Partido Liberal y a Quintín Soriano, por supuesto, a la candidatura de Yanni Rosenthal Hidalgo, hasta Choloma se encuentra ahí precisamente Chirly Martínez, quien nos da a conocer que también se ha vestido de rojo, blanco, rojo, respaldando la candidatura del abogado Yanni Rosenthal Hidalgo. Chirly, es usted quien nos cuenta más detalles. ¡Adelante! Muy bien, mientras Chirly Martínez nos relata cómo ha ocurrido, pues, este evento que da inicio a la campaña del Partido Liberal bajo el liderazgo de Yanni Rosenthal en apoyo total y rotundo. Se ha vestido de rojo, blanco, rojo. Dicen que los liberales salieron ahí desde debajo de las piedras, como dicen, cuando miran esa bandera, pues, enarbolarla y es que el abogado Yanni ha logrado levantar nuevamente ese espíritu liberal, ese amor por esa bandera y salieron a las calles desde el día de ayer en esta actividad, en una caminata que realizó en Puerto Cortés. También fue un éxito y este día, pues, están ahí, precisamente en Choloma, como apreciamos estas imágenes, acompañado por líderes, lideresas de este emblemático Partido Liberal de Honduras. Así es que las imágenes hablan por sí solas. Ahí, pues, se queda demostrado y de esta manera ha iniciado ya la campaña del Partido Liberal y, por supuesto, de Yanni Rosenthal Hidalgo. Esta es la que nos informa desde el norte del país. Adelante, le escuchamos cómo se ha desarrollado con rotundo éxito esta actividad proselitista. Bien, así es, por supuesto que sí, esta es la actividad que se ha desarrollado. Nosotros le estaremos informando, por supuesto, en esta emisión, el día de mañana, también en todo lo que ha ocurrido en el norte de nuestro país, en apoyo rotundo, los liberales han dicho presente, los liberales han dado un sí rotundo al respaldo, precisamente, que han demostrado en las calles de Choloma, en las calles también de Puerto Cortés, a esta candidatura de Yanni Rosenthal Hidalgo. Mientras tanto, también tenemos información internacional. El periodista Giovanni Villalobos es quien nos informa que la Corte Suprema de El Salvador avala reelección presidencial. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió un fallo que permite que un mandatario en el ejercicio de su cargo pueda postularse a la reelección. Sin embargo, deberá renunciar unos seis meses antes de concluir su periodo, pero por una causa que ya establece la norma de aquel país. Pero esa renuncia no solamente debe ser porque el actual presidente Nayib Bukele quiera reelegirse, según expertos. El cargo del presidente y del ex presidente de la República y los designados solamente son renunciables por causa grave debidamente comprobada que calificará a la asamblea. ¿Qué pasa ahí? Que si lo que le renuncia, lo que quiere ser presidente es a la causa grave debidamente comprobada. Que se enfermó, que tiene una complicación grande en su vida personal, eso podría ser casualidad, pero presunciar para volver a ser elegido. Para mí que no, definitivamente. Respetando la autodeterminación de los pueblos, otros creen que debe revisarse de manera minuciosa los alcances del fallo del Tribunal Supremo del país centroamericano para evitar confrontaciones. Los niveles de aceptación del presidente salvadoreño son bastante altos, aparentemente. Sin embargo, reformar la ley o la constitución para favorecer a una persona es una práctica indebida y es algo que a mediano o largo plazo va a tener repercusiones negativas. El artículo 152 de la Constitución de El Salvador establece que no puede ser candidato a presidente el que haya desempeñado la titularidad de la presidencia por seis meses consecutivos durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos seis meses del periodo presidencial. Por esa razón, los mandatarios debían esperar por lo menos dos legislaturas que se traducen en diez años en caso de querer volver a participar en el proceso de elecciones para la presidencia. Sin embargo, la interpretación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es que un presidente puede gobernar un país hasta diez años. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. De esta manera, nosotros nos despedimos y le esperamos el día de mañana, domingo también a las cinco de la tarde. Mientras tanto, queden en compañía de la mejor programación de Honduras. ¡Gananos! 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 ¡Gananos!